Ya está haciendo mucho aire Miren Hasta un arco iris hay Hola chicos Pues aquí estoy de nuevo Otra vez les voy a platicar Algo que acaba de pasar hace rato Estaba yo acostada viendo una serie Y me mandó un mensaje una amiga Y me dijo que Se acababa de enterar que yo hacía Videos de ASMR Y me dijo Que quería mandarme Una lateada Es como Un licuado Que quería mandarme una lateada Y un bravo Ahí dice miren Silvia Y los perretes andan como locos Porque está haciendo mucho aire Y está tronando demasiado el cielo Espero Y bueno Como pueden oír los carros También andan ahorita como locos Porque parece ser que se avecina una buena tormenta Bueno el caso es que dijo mi amiga Que me iba a mandar la lateada Para que le hiciera Un video Entonces va a salir un poco estropeado Porque hay demasiado relajo Con este Rollo de la De que acaba de empezar a llover Y que está tronando demasiado Como pueden oír los perritos con los truenos Se ponen locos Y la gente también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal sale A ver si no Lo tengo que cortar mucho Sorry amiguita Otra cosa me dijo Que no dijera su nombre Porque Dice que le da pena Que sepan que Que le gusta el ASMR Y no es la única Que me dice eso Ok Tengo amigos hombres Que también les gusta Pero Pero no les gusta Decirlo Así es que Vamos a respetar eso Pero amiguita Mira Pues te estoy grabando Y pues espero Que salga bien Porque hay mucho escándalo Tú sabes Cómo se ponen aquí Las lluvias En el mocillo Entonces Espero que te guste Vamos a abrir esto Para Silvia Aquí está un brownie Ya me comí Los chilaquiles Y ahora el brownie Esta lateada es de chocolate Con crema de cacahuate Y Nutella Vamos a dejar este Por acá Amiguita Yo creo que En todo el video Va a estar Tronando Así es de que Mil disculpas Repetimos Repetimos Lateada de chocolate Con crema de cacahuate Y Nutella Es una delicia La verdad Siempre que viene Mi hija de Alemania Pedimos Hacía mucho Y no Tomaba una lateada Combra un Y casi siempre Es cuando está aquí Mi hija Así es de que Dani Hija Si llegas a ver esto Mira Lo que estoy tomando Una deliciosa Lateada Solo que está muy espesa Y no sale todavía Miren Ay me están hablando Espérenme Ya volví Miren Miren Que espeso Es como si fuera Una nieve Vamos a abrir Vamos a abrir El faragonino Acá está abajo Es el ophan Y El ophan Hace mucho ruido Aquí tenemos Aquí tenemos El brownie Voy a tener Que volver A hacer ejercicio Que delicia No me importa No me importa Volver a hacer ejercicio Cuando está con placerlo Ya está Ya está un poco Más aguadito Miren Miren Una delicia Una delicia de la verdad Se lo recomiendo Para los que Viven Viven aquí en Hermosillo Y acompañada con un brownie Es lo mejor Con estos calorones Con estos calorones Es una delicia Tomar algo fresco Me voy a quitar Me voy a quitar Esto No se le puede tomar Con el popote O lo que pudiéramos Hacer Es Esperar A que Se aguade un poquito Más Para que ya se calmaron Los truenos Y ya De haber parado De llover También Más Y son las Las lluvias Aquí en Hermosillo Ya no escucho Nada Es un escándalo Dura 5 minutos Parece que se va a acabar El mundo Pero Duran 5 minutos Las tormentas Lo bueno Que ahora nos regaló Un arco iris Que bonito Es Precisamente Lo vi cuando iba Por la lateada Amiguita Muchas gracias De veras No voy a decir El nombre Pero Es una amiga De toda la vida La conozco Desde que tenía Como No se 12 o 13 años Dura Dura ¿Qué es? Nos romántos ¿Qué es? Al peru A ver voy a tratar de quitarle la tapadera mejor Vamos a ponerla por aca, gracias, gracias, gracias tapaderita A ver A ver Esta demasiado espesa chicos Demasiado tampoco si se le puede tomar Bueno ya ahora si esta un poquito mas aguadita Mira Mira Y ojalá le hubiera permitido dar su nombre Porque le hubiera estado mandando saludos Porque al fin y al cabo ella patrocina esto Pero no quiso Estoy grabando este video el mismo día en el que hice de los chilaquiles Pero yo creo que se los voy a subir hasta mañana Porque acabo de subir el otro Bueno ya le dije a ella que se lo tenía que grabar ahorita mismo Pero que no se me desespera se lo voy a subir El día miércoles o el jueves muy tempranito No se me desespera Chicos, está muy espeso No creo que la vaya a poder seguir tomando Está demasiado helada Ya me llegó al cerebro Yo creo que Hasta aquí voy a dejar el video Amiguita, muchas gracias No sabes No sé Me dio mucho gusto Saber que tengo Contigo Una amiga fiel Y ahora una seguidora fiel Del canal de ASMR Estoy bien contenta de que me hayas mandado Estarateada, te hago el video con mucho cariño Espero te guste O sea, tú estás aquí en Hermosillo Y sabes que ese día que lo mandaste Pues Hermosillo estaba Me dio un escándalo con el viento y los truenos Y todo Aún así pues Lo empecé y ya miran Ya al final salió más tranquilito Gracias amiguita, gracias a todos los que se están uniendo a la familia Y gracias a los que se han unido a la familia Y aquí han permanecido antes de un principio conmigo Los quiero mucho Pídense Los que gusten Ya saben, les dejo mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción del video Y pues ya no me resta más que decirles que espero tengan buenas noches Que descansen y que tengan dulces sueños Los quiero mis nenes Los quiero Los quiero Estoy muy feliz Bye amiguita Muchas gracias Te quiero mucho Bye Chau Chau